Pues bienvenidos, bienvenidas a una de las ediciones más especiales de En tu caja o en la mía, la edición online de la caja de música. Hoy vamos a disfrutar de un viaje, de un cuento, una historia que parte de las manos y la resistencia de Agnes, de la pasión de Ana Flores, la irreductible Leonor Hidalgo, de Marta, que curioso, de Bruna, de Paz Casals, de la fuerza de Marina Santaolalla, de Laura, de Lancha, de Andy, de Lola, de Judith y Bea, y todas ellas, y algunas más, y las que vendrán, forman parte del puzzle que crea la docencia desde el alma de Fina Valero, y la pasión actoral de hoy, mi protagonista. Mi invitada es profesora de la vida y actriz de los sueños. Por fin lo podemos decir, bienvenida a la caja de música, bienvenida a Alba Brunet. ¿Cómo estás? Jo, pues después de esta entrada que me has hecho, pues fenomenal. Qué recuerdos, ver por todo dónde he pasado. Oye, hablando de eso, mira, ya que empiezas por ahí, si tú tuvieras a mí, yo es que soy una apasionada de la literatura clásica, me encanta Liebla, de Miguel de Unamuno, no sé si recuerdas, donde el autor se enfrenta a sus personajes, los mira a los ojos alguna vez, ¿vale? Dejando a Fina a un lado, que ahora la invitaremos a nuestra conversación. Si tuvieras la oportunidad de ver a todos esos personajes de nuevo, ¿los mirarías igual que en aquel momento? ¿Cambiarías algo de todas esas vivencias? Seguramente cambiaría de todos y cada uno de ellos porque el lugar en el que me encuentro ahora sería muy diferente al lugar en el que me encontraba en el momento en el que hice todos estos personajes. Y yo creo que también la experiencia y las vivencias y todo lo que vas aprendiendo y viviendo va transformando tu forma de ser y de pensar. Y eso seguramente se vería afectado. Evidentemente no es lo mismo cuando hice a Leonor Hidalgo con 21 añitos, pues que había algo más inocente o más fresco incluso, que a lo mejor ahora no está. Y creo que era bonito que en ese momento fuera lo que fue y que ahora, pues sí, sería otra forma. Pero yo me quedo con lo que fue. Aquí la tenemos. Aquí tenemos a Leonor. Nos enfadaba tanto, ¿eh? Como ahora no está fina hora. Era más romántica, era menos peleona, como dice Marta de la Reina. Fue un personaje que yo fui feliz de interpretar y me enseñó muchísimo a pasar por Acacias. Fueron cuatro años, fue mucho tiempo. Una vida. Y sí, un máster, que yo digo, o una carrera. Oye, hablando de eso, máster y carrera, creo que tienes algo súper atractivo en tu formación profesional, porque aparte eres profe. Has sido profe. Sí, en Wikipedia pone profesora como tal, hay que matizar. Yo he sido profesora de interpretación, me gusta muchísimo la docencia. Seguramente, si no hubiera querido ser actriz o no me hubiera interesado o no hubiera intentado luchar por esto, me hubiera gustado hacer un magisterio, pero desde lo pasional. Y desde que me gusta mucho la enseñanza, la crianza, la formación, el acompañamiento a alguien que está aprendiendo. No tanto desde transmitir unos conocimientos como tal, sino de acompañar en un crecimiento, en algo en concreto. Y en este caso, pues en lo de la interpretación. Oye, precisamente a eso iba, ¿cuánto influye de lo que tú sabes enseñar como docente, lo actoral, en lo que tú eres como actriz? ¿Cómo te ha ayudado a crecer en esos aspectos? Muchísimo, porque pones en boca, cuando enseñas, pones en boca todo lo que sabes que no sabes que sabes hasta que lo dices y que lo pronuncias. Entonces, es precioso darte cuenta de todos los conocimientos que uno tiene después de trabajar todos estos años, después de haber hecho una carrera de interpretación. Que a veces no somos conscientes de hasta dónde podemos llegar hasta que lo ves en otro y lo puedes plasmar con palabras. Y yo siempre digo que a mí enseñar o ser profesor, o sea, ser coach o persona que acompaña en un crecimiento de interpretación, me ha hecho mejor actriz. Y para mí es un favor mutuo que yo le hago a los alumnos en toda la medida que puedo y que ellos me hacen a mí, la verdad. Oye, tenía muchas ganas de conversar contigo porque yo siempre hago una pregunta en lo que se refiere a la desconexión de los personajes, ¿no? Tú has tenido personajes muy diferentes, con intensidades muy distintas. Yo siempre hago la reflexión de que, bueno, sois seres humanos. Aunque jugáis a ser otras vidas, sois seres humanos y el cuerpo, la mente, el corazón, las emociones tienen memoria. O sea, ¿tú te consideras que eres la misma antes y después de estos personajes? O si quieres concreto, antes y después de Fina, por ejemplo. No, no. Todavía no hay un después de Fina porque Fina sigue latiendo. Pero en el tiempo en el que yo empecé a interpretar al personaje hasta el día de hoy, a mí me han pasado muchas cosas en mi vida personal, íntima y privada, que de alguna forma también me modifican y que estas modificaciones de alguna forma afectan al personaje. Estoy segurísima porque es lo que estoy haciendo día a día. Y ya te digo, cuantas más cosas pasan en la vida, más referentes puedes tener y puedes utilizar. Y no, no podría decir que soy la misma porque la vida está en constante movimiento. Y tanto yo cojo mucho de Fina y Fina también coge mucho de mí. Entonces es como un deal mutuo y común entre las dos. Hablaremos, hablaremos de eso. Oye, quiero hacer desde aquí un homenaje a una gran compañera periodista, Fátima Párez de Teleuskadi, que comentamos mucho la serie. Y hablábamos ayer, sabiendo que íbamos a conversar hoy, de lo tremenda actriz que eras por el hecho de que Fina te llegó casi un poquito como de rebote. Es decir, no era lo primero que ibas a hacer. Y mi pregunta es, ¿hasta qué grado tus manos han podido cambiar a esa Fina que estamos viendo ahora en televisión? Es decir, si es la misma Fina que tú recibiste en el guión y hasta qué punto tú has podido cambiarla y darle forma con la relación con Marta y la química que surge con Marta Belmonte, ¿hasta qué punto tú pudiste darle forma? Pues barbaridad. Yo creo que muchísimo, porque al final quien le da cuerpo, quien le da voz, quien le da alma, soy yo y que ellos han escogido que sea yo que le dé esta voz. Sí, claro, muchísimo. Luego, evidentemente, con dirección, con Joan Noguera, el director, el productor ejecutivo de la serie, pues estuvimos hablando y comentando mucho de qué tipo de personaje quería, de cómo lo quería. Y es un contrato en común que tengo yo con ellos, en base a lo que ellos creen y en base a lo que yo también voy trabajando a medida que voy poniéndome en contexto, que voy sabiendo cuál es la situación del personaje, cuando voy conociendo qué ha vivido. Claro, al principio me dan un personaje, pero yo no sé qué background tiene, no sé qué relación tiene con su padre, cómo es esta relación, no sé que su madre está muerta y cómo esto afecta al personaje. No sé dónde ha crecido, dónde ha vivido, qué estudios tiene. Todo esto lo vas descubriendo y esta es la información que te dan ellos, pero luego al final el alma, pues claro que consensuas con ellos, pero se la das tú. Oye, hablando de alma, he hablado con ya algunos de tus compañeros y compañeras, con doña Marta incluida, y me hablaba del guión, de la volatilidad del guión, que no es lo mismo lo que os llega a veces que lo que al final se graba. ¿Hasta qué punto en ese contrato de 50-50 podéis llegar a modificar escenas por ejemplo, que a lo mejor queréis ver otro enfoque o que queréis ver otra manera de desarrollarlas? ¿Hasta qué punto podéis darle forma al guión ya en plato? Mira, lo bueno que tiene esta serie es que el equipo directivo confía muchísimo en el equipo artístico. Entonces el equipo artístico tenemos una voz y en ciertas secuencias puntuales, estoy hablando de cosas muy puntuales, en mi caso con Marta por ejemplo, era la primera vez que hacían el amor. Yo tenía la necesidad de que fuera desde un lugar de respeto absoluto porque creo que esto es lo que queremos explicar o no enseñar, tampoco estamos en la tesitura de enseñar nada, pero sí que yo quería explicar y creo que era algo de responsabilidad social explicar que ese primer encuentro era desde el respeto, desde el amor, desde lo que tú necesites cuando tú quieras y solo si tú estás preparada y que eso se tenía que respetar mucho. Entonces el dibujo de la escena era el que se hizo, pero sí que hubo ciertos matices que pasaron por producción ejecutiva y que se hablaron y que se presentó una propuesta y que hubo ciertas modificaciones y que confían mucho en nosotras y en cómo lo explicamos y cómo lo decimos y evidentemente está justificado. Y en ese sentido sí que tenemos cierto margen. Luego ya al día a día, claro, grabamos muchísimas secuencias, por regla general las secuencias que se emiten son más o menos lo que son cosas muy puntuales las que te estoy diciendo, pero son más o menos lo que está. El dibujo siempre suele ser el mismo, excepto en casos excepcionales. Pero sí que es verdad que tenemos mucha libertad y se nos dijo por decir evidentemente lo que se tiene que decir, pero tú puedes adaptártelo a tu forma de expresarte o a tu forma de hablar. Entonces en ese sentido sí que tenemos cierta movilidad, pero tenemos que ir con cuidado que la duración sea más o menos lo mismo porque lo tienen súper controlado para que los capítulos no queden ni largos ni cortos. Tenemos que estar como, bueno, que podemos adaptarlo, pero no podemos comernos media frase o que más o menos dure lo mismo, eso sí. Pero es muy fácil, la verdad. Nos dan mucha libertad y mucha confianza y se agradece mucho. Oye, Alba, honestamente, ¿crees que ha cambiado mucho la serie desde que esta ola se ha apoderado de todos nosotros, de vuestra historia? De Máfin, aunque Sueños de Libertad creo que para mí una de las virtudes maravillosas y creo que la audiencia me da la razón, es que es una historia de historias y eso es lo hermoso que tiene, ¿no? Pero, ¿consideras que en algo se ha podido ver influenciado, pregunto, toda esta marejada tan bella y hermosa que os rodea? Pues yo creo que sí y creo que en positivo para la serie es una de las historias, como tú dices, de las muchas que se están explicando y todas son preciosas e interesantes y yo tengo la suerte de estar en una que a nivel mediático es verdad que está teniendo muchísima repercusión y que estamos flipando y absolutamente aronadadas con todo lo que está pasando. Pero bueno, si esto beneficia a la serie, pues bienvenido sea. Oye, a mí me pasa una cosa, soy consumidor de series, yo soy un amarólogo desde hace muchísimos años, yo cuando os vi en aquella presentación decía que la sombra de amar era muy larga y me decía tu compañera Marta que espera, espera y verás. ¿Consideras que Sueños de Libertad, aparte de ser la libertad, es una historia de amar y ser amado en el fondo? Porque hablaba el otro día con Rosetta Pias y hablábamos de ese amor no entendido y también no correspondido y el foco en el vuestro también del contexto social de aquella época. Creo que también es eso, es una historia de historias de amor, de ser libre, de sentirse libre. Es que el amor es una de las grandes pasiones de la humanidad, entonces el amor mueve muchísimas cosas y modifica a muchas personas y evidentemente sí, creo que es una serie donde el amor es muy, muy, muy protagonista en muchas de las historias. Oye, hablaba con doña Marta y me decía que estabais rodando la curva 4. ¿La qué? La curva 4. Yo te pongo en contexto, ¿vale? Pongo en contexto, por favor, porque no me lo ha explicado. A ver, estamos todos en un momento de duelo, bueno, de hecho quiero poner una imagen que le quiero dar las gracias, por cierto, las redes sociales son una auténtica obra de arte, por cierto, porque en el episodio de hoy, en el anticipo del episodio de hoy, se va a ver esto, que me parece una hermosura, por cierto, un abrazo para Gips Muffin que nos ha dejado esta... Ay, sí, el momento que la quiere maquillar. Es ese momento que estamos en un duelo así y hablaba el otro día con Marta y me decía, bueno, vosotros estáis en la curva 2, pero nosotros estamos rodando la curva 4. Hola, 5. A ver, hay una marejada por Twitter que yo me tengo que hacer eco y la vuelta vamos a tener que esperar mucho episodio 100, 150, 200, y hay ganas, ¿no?, de que la reconciliación exista, ¿o no? Hombre, estamos grabando el 150 y algo, tengo la sensación. ¡Guau! Digo yo, todo lo que va a pasar, pues van a pasar curvas 7, 8, 9 y 15, van a pasar pues barbaridad de cosas. Madre mía. Oye, hemos liado algo con un regalo de Navidad, Alba. Ya, pues estamos en verano. Te cuento, te cuento. A ver. En la entrevista que hice previa con doña Marta, con Marta Belmonte, le dije, oye, mira, pues en unas semanas tendremos a Alba y me gustaría que le dejaras una pregunta. Y ella, no sé si Marta o doña Marta, me dijo, así con ese movimiento de cejas que ella le caracteriza, ¿qué quieres para Navidad, Fina? Y todo el mundo hablaba de la mariquita Pérez, la muñeca, y tú sabes, y ella me decía que bueno, que si hay que hablar con guión para que te hagan de regalo la muñequita, pues oye, que la muñequita va pa'lante. ¿Tú sabes algo de eso o todavía no te han puesto en contexto? De lo que pasará más adelante. Sí, va a haber regalo de Navidad. Mira, si me hubieran puesto en contexto, no sería persona adecuada ahora para decir cuál es ese contexto. ¿Por qué me matan? Entonces, no, igualmente tenemos poca información de lo que va a pasar. En esta serie nos vamos enterando a medida que nos van llegando los guiones y alguna cosa de vez en cuando podemos rascar por los pasillos, pero por regla general no sabemos muy bien lo que nos va a pasar. Sí que me ha llegado alguna cosilla, pero en todo caso ni es oficial ni podría contarlo jamás. A lo mejor por eso no tienes Twitter, ¿no? Para evitar spoilers. Pues seguramente. Espero que me perdonen por no tener Twitter. Hablaremos de eso. ¿Pero porque no te gusta o simplemente porque no hay tiempo material? No, mira, un día me vi el documental de Social Dilemma. Sí, señor. Y en ese momento yo me eliminé Facebook, me eliminé Twitter. Me hizo pensar mucho sobre la conexión que tenemos nosotros con el móvil y con la pantalla y decidí que mi tiempo quería invertirlo en otras cosas que no fuera eso. Entonces, Instagram lo mantengo porque tengo cierto enganche a la red social y me cuesta como desaparecer de ahí porque parece como que desaparecieras de todo. Es verdad que había un cambio a nivel de cómo yo entiendo mi Instagram y soy mucho más prudente en lo que publico de mi vida privada, que a lo mejor hace cuatro o cinco años no pensaba o no valoraba tanto. Y ahora sí que le doy un espacio a mi vida privada. Y se convierte la red social como en algo más puramente de trabajo. Sí, señor. Pero, y así estoy bien, estoy feliz. Y Marta me pone en contexto, Fabrizio de Maquipelú también. A veces le digo, venga, pongo en contexto. O en Candela, en el camerino, le digo, venga, dime qué está pasando. Y me ponen un poco al día y estoy al día de lo que va pasando porque ellos me van contando. Pero no estoy activamente mirándolo y no creo que sea una decisión que a día de hoy vaya a cambiar. Oye, hay algo que, no sé, Jolín, me hizo mucha ilusión. Yo tengo mucho cariño y mucho respeto profesional por una amiga tuya, que es Carol Rovira. Carol, hombre. Que para mí creo que es de las cosas más bonitas que le ha pasado a esta caja de música. ¿Cómo le contaste que aterrizabas en este serión maravilloso y que tu historia iba a tener un poquito herencia de lo que había vivido Luis Meli en aquel momento? Pues no me acuerdo. Pues no me acuerdo cómo se lo conté, pero seguramente le dije que se lo he dicho más de otra vez de soy tú de hace cuatro años. Esto sí, porque encima yo estuve muy presente en toda la ola mediática que tuvo ella y he estado muy presente evidentemente en eso porque me lo ha contado, me ha enseñado las cartas que le llegaban, los regalos que le llegaban. Y ahora de alguna forma ella puede entender perfectamente que lo que nos está pasando a Marta y a mí es bastante similar. Oye, voy a poner otra imagen que a mí me parece muy poderosa y que te voy a hacer una pregunta sobre ella. Esta escena, que por cierto, vuelvo a dar las gracias a Gis, más bien por el talento que tiene, no sé si se verá bien. Vale, viene algo a decir como, doña Marta tenía un mal día y Fina le responde algo así como, te conozco muy bien, sé lo que te pasa, que te pasa algo. Y Fina se conoce a sí misma, ¿verdaderamente se ha llegado a conocer a sí misma o se está conociendo gracias a lo que encuentra en el espejo de Marta, en el amor y esa necesidad emocional que tiene la una de la otra? Pues como cualquier persona humana se va conociendo a medida que va viviendo. Yo creo que nos vamos conociendo a medida que las cosas van pasando y que vamos experimentando nuevas sensaciones o nuevos sentimientos o nuevas contradicciones en nuestra vida. Pero sí que yo creo que Fina tiene muy claro, no, yo creo, no, yo sé que Fina tiene muy claro lo que siente y por quién lo siente. Y de eso no duda, puede dudar de otras cosas, pero de eso no. Y eso a mí me parece muy bonito. Se siente enfadada, me encanta, por cierto, hablábamos antes de las cejas de Marta, pero cuando te enfadas tienes un gesto súper característico. ¿Ella llega a entender y a empatizar por qué la relación de Marta, por qué se acaba la relación de doña Marta? ¿O lo está entendiendo? Fina. Sí, Fina. Yo creo que hay algo de que la cabeza y el cuerpo van por lugares diferentes. Yo creo que la cabeza lo intenta entender y hace todos los esfuerzos para entender qué es lo mejor que pueden hacer. De hecho, creo que en algún momento se lo dice, bueno, que ya es ella al final la que la deja y le dice, es que no podemos seguir así. Pero el cuerpo va por otra parte. Entonces hay esta dualidad entre cuerpo y cabeza. Entre corazón y cabeza, ¿no? Yo creo que un poco la reacción de la cabeza es cuando ella decide, no sé qué capítulo es exactamente, donde empieza a tratarla de usted. Y sale esa doña Marta y doña Marta es la que dice, pero ¿por qué me tratas así, no? Bueno, es una forma de castigarla, pienso. Y es una forma de decir, no querías esto, pues esto. ¿No quieres distancia? Pues toma distancia. Que es el carácter peleón que en realidad le sale a Fina. Cuando de repente se enfada y puede tener actitudes muy caprichosas o muy infantiles en algunos momentos y luego vuelve. Pero a mí me encanta en realidad cuando se pone caprichosa y cuando yo pienso que no, bueno, que igual no está bien lo que está haciendo Fina, pero me gusta defender eso. Porque siempre entiendo el trasfondo. Oye, me has hecho una reflexión hermosa. Que tú le das mucho a Fina y ella te está dando mucho a ti. ¿Qué hay de Alba en lo que estoy viendo de Fina y qué se ha quedado Alba de Fina para siempre? Pues mira, de Alba, Fina tiene, pues parecerá súper obvio, pero la voz, la forma de andar muchas veces. Hay algo de la esencia, de la energía que yo creo que tiene mucho. Y de, bueno, es que me ha llegado mi compañera de piso. La saludaré. Y dice que tiene que comer. No, igual me muevo después. Y yo de Fina pues me quedo con esa seguridad que tiene ella de no dudar ni un momento de quién es y de lo que siente. Que a veces le damos muchas vueltas a las cosas y a mí eso de ella me encanta. Oye, ¿cuál es el mejor defecto y la peor virtud de Fina? El mayor defecto, pues igual te diría, pues estas actitudes infantiles o poco meditadas o muy instintivas desde el lugar en los que la forma puede hacer que pierda la razón. Y la mayor virtud yo creo que la honestidad y el amor que siente por las personas que quiere. Oye, me voy a poner por un lado los ojos del 2024 y voy a mirar con los ojos de Fina del 58. ¿No tienes la sensación de que no ha cambiado nada? ¿O que ha cambiado muy poquito? No, quiero mantenerme positiva y quiero entender que toda la lucha que llevamos durante todos estos años ha marcado una cierta diferencia. Creo que sería una actitud muy pesimista quedarnos en el que estamos igual. No, no estamos igual. Antes las metían en las cárceles, las torturaban. Eran personas absolutamente invisibilizadas que no tenían ni voz ni voto. Y yo creo que ahora no nos encontramos en este punto, que no quiere decir que no quede muchísimo trabajo por hacer. Queda muchísimo trabajo por hacer. Pero yo creo que algo hemos avanzado y que se está empezando a hablar de esto y que se está empezando a tener una conciencia de esto. Que mucha gente critica y tortura y es denunciable. Pero bueno, quiero tener la esperanza de que con estos pequeños gestos como nosotros ahora contar esta historia o otras historias que se puedan contar o a nivel político lo que se pueda ir avanzando pues que llegaremos a un puerto mejor, espero. Oye, lo hice con Marta y ya para ir terminando lo voy a hacer contigo. Te voy a leer una cosita, ¿vale? Me llegó con un mensaje que decía textualmente así. Sé que mañana, por hoy, vais a entrevistar a Alba. Quería que pudierais transmitirle cómo son ellas, las dos, capaces de arreglar un día de mierda. Porque a veces cuando la vida se empeña en no sonreírte, eres capaz de identificarse a través de los ojos, de la sonrisa y del alma, de dos personas que simplemente quieren ser felices. Y eso, a veces en mi vida, se me olvida. Alba, eres una maravillosa actriz, pero que sepas que tú, junto con Marta, habéis conseguido que mi vida cada día sea un poquito mejor. Ay, bueno. Cuando recibes cosas como esas o Marta te pone al día y tus compis te ponen al día, ¿no te tiembla el alma cuando lees cosas como esta? Bueno, hace que tenga sentido el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y porque de una forma instintiva yo tenía muy claro que mi forma de no cambiar el mundo, porque es como volar demasiado alto, pero mi forma de hacer algo por el mundo, pues es esta. Y que si está llegando así, pues claro que me hace temblar el alma. Teatro, que sé que es una asignatura que a ti te gusta mucho, ¿pinta el 2024 con teatro en tu corazón, en la oportunidad o no? Pues de momento no, porque si salen cosas salen en Barcelona que no son gestionables ahora mismo, por distancia, pero si hay algún productor que me quiera contratar en teatro, en Madrid, que sea compatible con la serie, pues estaré encantada. Evidentemente, como has dicho, es una asignatura súper pendiente que tengo muchísimas ganas de hacer, pero que a veces, o por tiempo, o por posibilidades, o por la dificultad de lo que sea, cuesta. Pero sí, sí, evidentemente, muchísimas ganas. Te vas a unir a las Muffins, ¿no? Cuando venga Marta de estreno al teatro aquí a Madrid. Ah, sí, creo que van algún día por su cumple o algo así, ¿no? Me contó Marta. Ya estoy el día de lo que va pasando. A ver, lo miraré. Oye, ya como te lo he preguntado un poco al principio, haciendo una visión global de los personajes, pero claro, es que esto no es una serie aérea, es un transatlántico. Hasta qué punto, como actriz, ¿vale? Desde ese punto de vista docente que hablábamos también al principio, una puede desligar de su día a día lo que tiene en el trabajo. Es decir, ¿para ti es fácil dejar a Fina en el plató y disfrutar de ser Alba? ¿O cuando te metes en una diaria es mucho más complicado? Yo creo que me llevo a Alba al plató, pero a Fina no me la llevo a casa. No sé si te responde bien o se entiende. Yo creo que todo lo de mí intento de una forma generosa, hablando con, te decimos, como actriz, o sea que al final damos mucho de nuestro ser o de nuestras emociones a esto y nos entregamos a eso. Yo creo que de mí sí que me llevo, pero a Fina yo creo que la dejo un poco aparcada cuando vuelvo a casa y no estudio, porque cuando tengo que estudiar evidentemente está conmigo y convive conmigo, pero sí que intento desconectarlo porque también lo necesitamos. Oye, fíjate, te voy a llevar la contraria si me dejas un poquito. Hablabas de la voz, pero yo que te escucho ahora y escucho a Fina, hay matices muy distintos. ¿Hasta eso trabajáis en el punto de buscar esa finura a la hora de dibujar la personalidad a un personaje partiendo precisamente de la voz? Seguramente, sí, sí, sí. Seguramente es algo que sale de forma instintiva, que no es una cosa que sea muy premeditada. En Marta creo que sí, que lo tiene más premeditado porque alguna vez me he hecho el comentario, pero es que solo colocarte con la ropa, con los zapatos, en el espacio, con la persona con la que hablas, entender que es del 58 y hay cosas que cambian de forma automática. Entonces, sí, seguramente son estas cosas. Y Marta también es muy guay porque cambia mucho, es mucho más en la vida. Oye, como lazo rojo final, me gustaría que me regalases la primera vez que tú te sentiste actriz, la primera vez que jugaste a ser otra vida. Pues mira, una de las primeras veces que yo me acuerdo que dije, esto es lo que yo quiero hacer, fue con un monólogo que yo hice en la extraescolar de, no era ni extraescolar, yo creo que debía ser un fin de curso o algo así, pero yo era muy pequeñita y ya sabían que me gustaba el teatro y que yo iba a teatro y que a mí me gustaba todo esto y me dieron la oportunidad de hacer un momentito una pieza. Y yo me acuerdo de la gente, cómo miraba, cómo yo hacía esa pieza, que era como un monólogo de comedia. Y de ese momento me voy a acordar siempre porque lo que sentí ahí, pensé, bueno, pues no sé si esto será ser actriz o no, pero en todo caso esto es lo que yo quiero hacer. Y si cerraras los ojos y yo desapareciera de esta pantalla y apareciera esa niña y pudieras mirarla a los ojos en ese ejercicio tan difícil de mirar a los ojos y tanto tiempo después, ¿cómo le contarías, cómo le describirías que si sueña fuerte al final sucede? Yo le diría lo has conseguido, lo has luchado, te han acompañado muy bien para llegar ahí y aquí estás. Y le diría que esté muy orgullosa de lo que es y en lo que se ha convertido. Puede estarlo. Para terminar, voy a dejar tres preguntas de los fans que me han parecido algunas simpaticísimas. Bueno, llevan dejando preguntas desde ayer. Pero hay algunas que a mí me parecen de estricta, hay que comentarlas. Mira, Fraser Muffin, me preguntaba, que la tengo aquí por detrás, no sé si tú lo lees, que si sabes si tenéis previsto en algún momento hacer tomas falsas. Va a mostrar las tomas falsas de la serie, si sabemos algo de eso. Creo que no lo tienen previsto o no tenemos información de que esto esté previsto, pero me encantaría. Tiene que ser muy divertido. Siguiente pregunta. Esa me hizo mucho reír y creo que la voy a encontrar, que es esta de aquí, que me preguntan por tus pinzas, que si eres consciente de que hubo un hashtag free pinzas, querida Alba. Sí, las odian. Nos reímos mucho en Macri Pelu con las pinzitas. Es una cuestión de que el pelo se pone por delante, cuesta mantener el raccord y como en la tienda más o menos tienes que ir despejada. Es una cuestión de protocolo de cara al público. A mí me pusieron esto y nos pareció bien. Yo ahora les digo a ver si me las convierten en unas pinzitas como de terciopelo negras o incluso rosas si quieren, pero que sean menos de plástico. Y en algún momento algún cambio habrá, seguramente. Pues nada, en el siguiente viaje que os dejen hacer, que os las cambien y te las voy a dar. A ver. Oye, aquí hablamos, hay muchas preguntas que se contestan muy rápido, pero quiero aplaudir y quiero mandarle un saludo a tus compis del trío que formáis en la... Yo le llamo personalidad, que me parecen maravillosas, pero hay una leyenda negra de que Fina trabaja poquito. Eso he leído hoy, no sé dónde ha aparecido, en plan, ay, mira, está vendiendo. De que Fina trabaja poquito. Yo creo que hay muy pocas clientas en la tienda. Me gustaría que entraran más a comprar, pero hacemos muchos pedidos en el almacén, los enviamos a domicilio. Qué grande. Sí, la verdad es que siempre que está en la tienda está distraída con su jefa. Pero yo creo que trabaja. En los momentos en los que no se ve, trabaja, trabaja. Es buena trabajadora. Pues aquí, que me ha parecido muy bonita, un olor que te lleve a tu infancia. Sí. Ay, me sale en catalán y no me sale en castellano. Rumani, ¿cómo se dice esto en castellano? No me sale. Pues buscamos una traducción rápida, no hay problema. Vamos a ver, Rumani. Vamos a buscarla, porque esta la tengo muy clara. Ahora te lo busco ya. ¿Y a qué huele fina y alba? ¿Cuál es tu perfume favorito y cuál es el perfume que usaría fina? Qué mala soy para los nombres. Yo estoy utilizando ahora el de uno de Lancome. ¿De Lancome? Esto es maquillaje, ¿no? No, y tu perfume, claro. O de Lancome, Tresor de Lancome. Hay muchas marcas. No lo pagan, ¿eh? Pero alguna que otra. No, 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 desde luego que no. ¿Alguna que otra hay? Vale. Y para terminar, ya que sé que andas con el tiempo justito, vamos a añadir la última pregunta y es esta que me parece maravillosa. Y es que, ¿qué técnica tienes? Si hay alguna técnica que tienes para pasar del llanto a la alegría. Es decir, si es fácil transitar por esas emociones y tienes alguna técnica como actriz para hacerlo. Depende del día. Hay días en los que estás súper enchufado con lo que está pasando y con todo. Y hay días que vamos muy mal de tiempo, que no tenemos tiempo. No es en absoluto fácil, ¿eh? Sobre todo porque vamos muy rápido y no tenemos el tiempo de poder entrar y salir tan rápido porque a lo mejor venimos de rodar una cosa más cómica y nos vamos a un súper drama. Pero bueno, yo creo que hay algo de técnica que te metes ahí de mucha escucha, de mirar al compañero y de que te dé lo que... Pues el compañero también es muy generoso por regla general y te da mucho de lo que tú tienes que empaparte y tú pues coges eso y sigues. Si no hay más técnicas, ¿eh? O sea, que hay cosas que te pueden ayudar de maquillaje, gotitas o cositas que te pican un poquito y que ya puedes recurrir a eso si no porque tampoco pasa nada de asumir que a veces tenemos que recurrir a eso. Pero sí, yo diría que depende mucho del día, de cómo estés tú y de lo que te pase con el compañero. Y a veces no es tanto el llorar. Yo es que creo que se le da mucha importancia a la lágrima en sí. Yo creo que es más importante lo que pasa cuando estás explicando esa historia que la lágrima en sí, si tú realmente pasas por donde tienes que pasar, a lo mejor la lágrima no es tan importante e intento defender eso en la medida que puedo. ¿Sabes cuál es la magia de esta serie? Que tenéis algo muy importante, que miréis mucho a los ojos. Y eso parte la pantalla en dos. Oye, y la última es mía. Si tuvieras que elegir un titular de lo que va a pasar a partir de ahora en adelante, ¿cuál es el titular que tú pondrías a esta entrevista sobre el mundo Muffin, sobre ti, sobre Fina? ¿Hay Muffin para rato o no? Yo diría que sí, que hay Muffin para rato. Y el titular creo que utilizaría la palabra peligro. Nos vas a poner a todos nerviosos. Alba, ¿se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusieras como rúbrica o firma esta conversación o nos hemos acercado a lo que querías contar? Yo estoy muy contenta con lo que he contado. ¿A ti te queda algo pendiente? Sí, que esta sea la primera de muchas bajas de música, porque se lo dije a Marta y te lo vuelvo a decir a ti. Hay momentos en la vida donde lo que es el arte en general, transciende mucho más allá. Y esto es ficción, pero también es vida. Y haya o no sueños de libertad, aquí tendrás esta casa para siempre que lo necesites. Ojalá hablemos mucho de sueños de libertad, ojalá hablemos de esa segunda temporada que parece que está muy bien encauzada. No me lo digas, solamente sonríe. Y que tengamos muchos más sueños de libertad, porque a veces el 24 si es deudor de todo lo que eso nos ha pasado hacia atrás, pero a veces nunca aprendemos. Te doy las gracias en nombre de muchos y muchas por tu talento, por tu calidad humana, pero sobre todo por la magia de hacer y ser diferente en lo que hacéis cada tarde, que es muy difícil. Beso enorme, Alba. Muchísimas gracias. Y un abrazo fuerte de esos que duelen bonito para finalizar. Pues lo mismo digo, un besito enorme. Gracias, un abrazo grande. Adiós. Gracias.